¡Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Jungle Book! Bagheera sabía que la aldea estaba muy lejos para el cachorro de hombre o sea un bebé pues así que se llevó a la cría hacia el coso de los lobos que lo criaron ¡Ah! ¿se crió con lobos? los años pasaron y las noticias llegaron a Shere Khan que había regresado no entendí una mierda la historia pero creo que... creo que ya entendimos ¿no? como todos los juegos de... como todos los juegos de... de Disney es el mismo motor gráfico ¿no? bien capítulo 1 la jungla de día pero yo pensé que los criaban los monos ¿qué es eso? ¿es un mono? ¿es un leopardo? Mauli empieza su viaje encontrando al hombre de la aldea ah para encontrar al hombre de la aldea ¿no? 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 ¿como me empecé a comiéndose la banana? ¿qué opinas? ¿soy yo el que está manqueando el momento en que me está recagando el juego? lo que sí puedo decir es que hay muchas... hay veces que se llena mucho la pantalla y es un caos no puedo decir si es fácil o no porque eso... eso es... eso es... eso es... eso es por experiencia pero bueno... lo prólogo me recuerdo cuando Maquin escribió las cosas rápido y no se entendía nada ¿alguien me puede explicar la historia verdadera de este juego? porque no, no... no esto... esto no cuenta como historia che, ¿estoy logueado de los retroachievements o todo esto? ajá 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 se lanzó bananas con la X no es cuote esto tiene algo que ver con Tarza, ¿no? es su propia historia ¿por qué el chico está acá? ¿lo abandonaron? o es que... se escapó así que no sé Danny Wax, no puedo pirarte del Batman lo que sí te puedo decir es que hace mucho que estás jugando este juego así que basta de jugar Batman o no parece que el juego de Tarzan pero bootleg no, no, pero este es real, este es de Disney pero este es el... pero... ¿cuál es el...? ah, no, si está bien, este está... hola Odincito el tema es que no sé quiénes son los animales buenos y malos en la historia hola Odincito no le pueden contar la vuelta ni romperlos cuota complejo mmm, eso podría ser cuote pero tengo mucho sueño para crear cuotes ahora y si Maury nació con... con los... con los... con los animales ¿por qué quiere...? ¿por qué quiere volver con los humanos? ¿por qué tengo 99 bananas? ¿por qué tengo 99 bananas? no es cuote si 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 ¿cómo me llamo yo? si 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 todo si si no no si si Así que pare el calor, por favor Pero... Pero acá no se siente el calor con el aire Aguante el calor con el aire Jiji, 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 jiji ¿Verdad? ¿Sabes que estaría buenísimo? ¡Que uses el trampolín! Al hace que corte la luz ¡No! El gran árbol Siempre pensé que la pantera era mala en este juego No, el tigre parece que es el malo La serpiente es mala Mowley llega al gran árbol Donde K, la serpiente la espera Le espera Lo espera Entonces saltándote encima dentro del polín Claro, habría que saltar Encuentra 10 gemas Ok, el juego es de atracar gemas ¿Sabes cuál puede ser? Que se me ocurre ahora El de las tortugas ninja El de Sega Ese no recuerdo que me haya costado Es muy probable que sí Si te vas a sentir mejor Que cuando ganas el Fatal Labyrinth Que salga en la ruleta Si va a ser la primera ¿Te imaginas que salga el Fatal Labyrinth? Está bloqueado de nuevo los RPGs Porque ganó se le va a abrir Con un RPG Y el tapas que te gusta, Juan Pichado Que te gustan los juegos de RPG Es de Play 2 Se llama Rogue Galaxy Si habremos escuchado canciones del Rogue Galaxy El final boss del Suicoden También lo pasé la primera No lo conozco si fue el sábado Si porque era RPG Yo no lo pasé Pero lo he jugado Y me gusta Está bastante bueno Lo que pasa es que Como todo buen RPG Ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que eso significa A farmear No sé si 70 ahorita Pero no va a ser 4 streams ¿Te imaginas que sea un RPG Que de 4 streams? Que si va Por un momento Recuerdo Se ponían a hablar mucho Por de a ratos El de Gol El de Gol El de Gol fue una basura El de Gol fue una basura Ese sí que no me gustó Nada, eh No me gustó Pero no es que no me haya gustado Algo en particular Por lo cual no me gustó No me pareció bueno O sea, la idea Vos decís Es un Golf RPG Y decís Ah, suena bien Vamos a intentarlo Pero me pareció que Que no Que no Lo siento Pero no Esto es una gema ¿Por qué no me deja agarrar Es una gema? RRPG Dos streams Mira Acabo de pasar De platinar No de pasar ¿Esto es una gema? ¿En serio estoy yo Mal de la cabeza? ¿Esto es una gema? Pasé el El Record of Lodos War Pasé el Record of Lodos War No creo que sea una gema Eso no vale ¿Vale para decir una gema? Ya me toqué Ya me toqué Ya nos tocamos Puta brava Abraza a Raven Que dice que está harta De este sistema Raven ¿Qué salió en la ruleta? Rogue Galaxy Mejor que ayer seguro ¿Por qué ayer? ¿Qué pasó ayer? Fun fact Planorio nunca jugó El Rogue Galaxy Me lo canjeó Por los lolos Bueno No por los lolos Porque quería Quería conocerlo Así que este va a ir Este si va a ir Los sábados Porque Porque bueno Quiero saber Ah ¿Qué es eso? No No ¿Ves que me sí Me marca Me marca La 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 ¿Dónde están las gemas? ¿Hando investigado Tres días enfermito? ¿Por qué? ¿Grife? ¿Te imaginas Tener COVID otra vez? Le tira bananas Claro Y cuando no se las tira Se las come Sale fingir de mente Y creer que te canje El Rogue Galaxy En vez de El Rogue Legacy ¿Cuál es el Rogue Legacy? ¿Me suena? La pelea con las naves No Le tira la banana A la serpiente No Todo mal Con el Mowly Pero 400.000 veces Hay que pegarte Con la banana Amigo No No, no fuiste O el Dynamic Heavy Ese sí Huevo Acciniscola Vamos Jueguito Por favor Are you fucking kidding me game? Cuatrocientos años después Cuatrocientos años después Sí Un poco no un level Quedaría genial Un emote de baile De Mowly Sí Para bailar También quedaría bien Como Estima Avatar Ahí Mowly ¿Cómo se llama el oso? ¿Balú? ¿Balú? Si me falta No Ah Sí ¿Balú? ¿Así? ¿Así? ¿Balú? ¿Balú? The Dawn Patrol Capítulo 3 The Dawn Patrol Ayudó al hombre A atravesar la jungla Estos son animales de Tarzan A mí no me jodas Ese elefante Trabajo en Tarzan también No No Estos son rojos Pero le pintaron el color Y es el mismo Y ese loro Trabajo en el Pueblo de Garfield Ah No Sí ¿Cree que dirías Es Iago? No Parece Pero no Duster Acepto Solicito de avistad Gracias Duster Me parece que después De tres años Es lo mínimo Que le puedes hacer Gracias Gracias A ver No responde El enemigo Si va Una vez Cada tres años Entro a Discord Bueno Que bueno Que haya sido Justo hoy Porque hoy Te mandé Momento 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 El otro día Fue el cumple De Jack Show Gustelar Y no se puede Que ese game gratis Que yo regalo Todos los años Por su cumpleaños Imaginas Cumplir años Y no querer El que ese game Para que cumple años Entonces Yo que preparé Todo el regalo Y no quiso Sigo Retrosvisión De eso Porque no lo recuerdo Fue ¿Cuándo fue? El lunes Claro El lunes Fue el domingo Pero el primer lunes Recuerdo hasta cuando Leí Al de los pelotes Ponle chile Dile que no pica Claro No recuerdo El cumple Exactamente Ay Me va Me va a atacar ¿Verdad? En algún momento Me va a atacar No puede ser No puede ser Todo amor y paz En esta jungla ¿Te imaginas Que todo sea amor y paz? No porque no Que tiene colpichos Pero recién hizo Como que tiraba agua Ese es El diablo Del poder de Eladín Le cambiaron Le hicieron un reskin Pero es el mismo Es el mismo mismo O sea La misma animación hace Es el mismo Desde que descubrí La función de la brújula Estoy muy contento ¿Sabes? No, no No Pero estaba ahí Una brújula Una brújula que te quedó De diamantes ¿Te imaginas? De Dawn Patrol Del río Ahí está Balu Mira Mowgli Encontró su camino Al bosque Donde está Donde se encontró Con Balu ¿No hay como una versión Mini De este De esta Historia? Como Como un El libro De la selva Chiquitos Me suena que había Yo recuerdo Haber visto Un balucito ¿No era ese Que veía la serie Molbo Verde? Molbo Verde Sabe Era esa La serie Puede ser que La haya visto Entonces No 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 Sly 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 De No debería Estar ganando Las gemas Honestamente Porque Tampoco es que Me dan vida Los bonuses Sly Sí Ahí está Todo mal Juanpix Todo mal Juanpix El Josti El Josti De Play Tengo una poronga He dicho Ah Ok Por razones Había frenado Para que no me danse El vacío Sly Era cortar Sly De Spire ¿En eso Estás pensando? Es que Slide Es de Es de Deslizar Por lo menos El que uso ahí No ¿Cómo le va alfa? ¿Cómo le va alfa? Ahí va Ahí 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 El calor No sé si hace calor Allá Acá sí El niño El niño de la selva El niño de la selva Yo lo llamo al niño Pero me parece que se llama El niño de la selva Algo me suena Al por lo menos ¿Qué puntería hay que tener para caer? Esquivar todas las armas y las ramas y plataforma y caer justo al agua Excelente Igual es un juego muy tranquilo O sea Comparado a las cosas que estamos acostumbrados a A padecer vamos a decir ¿Eso será un continuo? Este es el que después Crece y se vuelve el yo de la selva Claro Yo no pensé que era como una Una precuela Una precuela de no sé qué O de algo Yo no entiendo ¿Cuál es el objetivo de tener 99 proyectiles si no los gasta? No se ha gastado ni uno Aún Me falta una sola gema Por favor juego Por favor juego Este juego pinta bien Sí Quizás tenga más de Tenés más de 99 Pero el contador llega hasta ahí Pero Pero empiezo con 99 Mira O sea No las pierdo Ahí Dejate caer ahí Ahí Sí Qué master ¿Y ahora? ¿No puedes cambiar de arma? ¿Qué quiere cambiar de arma? No se puede cambiar de arma Tengo más Tengo más Gané un trofeo Porque tengo todo lo claro Eso explica todo Misterio resuelto Y en lugar de ponerlo claro Acá Es que le ponen infinito Tenés infinitas bananas No es cuote Ya sabés Sí, ya sabía Ya lo sabía Pero Ah, ok Ya terminó O sea No me morí Voy a comprar después Vuelvo Dale Vuelvo verde Gracias Pero logré el bonus Mira Es muy Eladín Con Tarzan Esto Pero no me ha dado Ninguna vida Ah Eso es una vida Eso sonó a vida Bueno Bien The river Balú y el río Me gusta Me gusta Me gusta El visual Del juego Está interesante Pero hay ruleta Sí o sí Me parece Balú ayuda Al muchachito A cruzar A conseguir su viaje Cruzando el río La historia es Es una excusa ¿No? La historia Está ahí Como para decir Esta es la historia Yo no la llamaría La historia Parece más órdenes Imperativas Claro No tiene Claro No la historia Es como Bueno Y ahora Tienes que cruzar el río Y ahora Tienes que Atravesar la selva Y ahora Te ayudan Los elefantes Yo no entiendo Por qué Algunos enemigos Me dejan Saltarles Encima Y otros No Contra Decidite Juego O no me dejas Saltarle Nadie O no O me avisaste A quien le pudo saltar Yo no me agarré La brújula Y esto Está haciendo Un problemilla Mira como se llama Este El Bengala Vamos a decirle Bengala Oye un imbécil No Totalmente merecido Black Panther Claro Mirá donde está La brújula Un poquito lejos ¿No? No Me están picando Los bosquitos Me están comiendo Los tobillos ¿Por qué comen Los tobillos? Yes Picales Picales vos A ellos Para que apenas Respetarte El fuck Que era una sola vez Nomás Antes de morir Encuentra Baguina Pero no quiero Encontrar Baguina Todavía ¿Te imaginas Erick jugando King of Hell? La verdad que no La verdad que yo A esta altura Ya he resignado A que eso ocurra Alguna vez Ok Ahí arriba Hay algo más Ah ¿Dónde salí la quema ya? No No Qué injusticia Ya paré No puedo No puedo No puedo No puedo No agarrar Al puma Sí La arte De la jungle Están picando Los mosquitos Qué horrible La Aldea Árbol Ponele Mowly Se pierde En la aldea Árbol Y su viaje Continúa Me encanta Me encanta De qué trata La historia Me encanta Está muy Está muy original Está muy original El sistema De El sistema De De Historias Muy bien Resumido ¿Se acuerdan De esta parte De la película? ¿Se acuerdan Cuando me atacaron Los escarabajos? O sea Todo me atacaba Todo Absolutamente Todo No hay salvación No hay salvación Para Mowly Yo me llamo Mowly ¿No? Pero agarra Un corazón Amigo ¿Me hizo daño De caída? No me puede Haber hecho Daño De caída ¿Verdad? ¿Te imaginas Que me haga daño De caída Haciendo Tarzan? No me hizo Daño De caída ¿Verdad? Es un juego De la época Todo te mata Hasta si te quedas Quieto Pero el juego De Aladín Si te contaba La historia El de Sega Te contaba Bastante bien La historia Estoy confundido El de los Power Rangers También ¡Ah! La casa Es un teleport Pero ¿Cómo querés Que sepa Amigo Si no me decís Eso no es De las reacciones No sé La vi Justo antes De prender El stream Realmente Alguna Debe ser Como eso Que podía Estirar Pobos artificiales ¿Te acordás? Más razones Para que los viewers Paguen Eso Hoy reaccionaste No pasó nada A lo mejor Pasó algo Ostream ¿Qué te dice? ¿Ya reaccionaste? Como Gracias por reaccionar Siga participando ¿Te da opciones De reaccion O es simplemente Reaccionar? ¡Ah! ¿Sabés qué puede ser? No, no Eso era de Discord No, no No puede ser Como que te deja Poner mi stream En tu canal Para que vos puedas Ver mi stream En tu canal Algo así Fíjate que no me estés Streameando a mí En tu canal Brahma Me suele que por ahí Había leído algo de eso ¿Sí? ¿Es eso? ¿Es eso? No tengo idea No tengo idea Pero fíjate en tu canal Slime 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 Mi canal está más muerto Que yo Bueno Pero si vos ponés Reaccionar Si vos ponés Streamear Ese Se va Se va Se va a cumplir Independientemente Que lo tengas muerto Bote Tengo miedo De estas casitas Find the witch doctor ¿Quién será The witch doctor? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién dijo que estoy buscando un amigo? Sonó re-anti eso. Yo no quiero ningún amigo. ¡Sí! Jem Master. Ok, está allá arriba evidentemente. Pero ¿cómo llegamos hasta allá arriba? Ya, ¿para qué crees un doctor si buscas el camino a casa? Por lo cual lo estoy pasando. Hola, piquín. Adiós, piquín. ¡Sí! Este es el... Pero este no es el señor que... ¿Serio? ¡Ah! ¡Oh! Con razón no hacía daño. Porque está tirando la banana normal, no es cote. Ahí entendí. Ya entendí. Ya entendí. A medias, pero entendí. Vale, pero qué injusticia. Me sacaste todo lo... Todas las bananas, no es cote. ¡Eh! Me sacaste todo lo... Y sí, ¿te imaginas? Me quedé sin bananas buenas No es cuate Si El tema es que si yo Todas las armas las uso en una sola pelea Está complicado el asunto Porque ya me quedé sin poderes para siempre Bueno Ah no, porque claro Estas cosas son las armas Ahora tiene sentido Ahora si tiene sentido Creo No sé, no estoy muy seguro Yo diría que sí Pero no sé The Tree Village Las ruinas Ese, claro Ese mono Yo me acuerdo de ese mono El travieso mono Secuestró a Mowgli Y se lo llevó Al rey Louie Fin de la historia ¿Para qué crees Más historia que esa, no? Imagínate que así Para el Yakuza Paga la deuda Fin Puntos extra Mata a los Yakuza Mata a los Yakuza malos Todo está a punto de ser destruido Acá O sea Todo está Todo está hundiéndose Por su propio peso Sí Vale Sale que Que no me estén atacando Todo Me molesta mucho Ese ruido ¿Qué? Ese ruido Es el sonido De Está todo Yéndose a la mierda Lo bueno es que Los enemigos no respawnean Y si vos podés saber Dónde estás Si estás en un lugar Donde Donde no No destruir eso No va El juego de Harkul Es de Play 1 A mi se me hace re difícil Hablando de juegos de GTA Se me hace una de las cosas Más injustas Que he jugado en el último tiempo Después de Artwork Gym A ese nivel De Tongo Por eso es uno De los pocos dropeados Que hay de Play 1 Imagínate Dropear un juego de Disney Ahí, ahí, ahí ¿Sabes que estaría buenísimo? ¿Sabes que estaría buenísimo? ¿Sabes que estaría buenísimo? ¿Cómo le va a partir discola? Acá estamos Haciendo su manía Parece que este juego No es muy complicado Ni muy Tongo Ni muy nada En general Lo cual es muy extraño Porque generalmente Todos los juegos que podemos En este canal Tienen alguna trampa oculta Pero La verdad es que No Mira, ahí está La brúcula Está bueno el juego Erika Me gustaría O sea Probablemente me gustaría Más el juego Si Si Conocía la película Y o La historia Porque por ahora La historia Es una anécdota Parece que ya llegó Más lejos que yo De chico Me perdieron los ascensores Y los árboles El segundo nivel O el de recién El de recién Tenía casitas Tenía casitas Que también Tenía que entrar No tiene sentido Que 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 Saltar arriba De una lacra Me haga daño Pero saltar arriba De un porco de spin No me haga daño O sea Ponete de acuerdo Juego Ah, me faltan Las olas Que me Están acá Bonus level Yes No, 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 no No Si Está bastante sencillo Te diría No sé cuándo niveles son Pero A mí me parece Que hay ruleta pronto Y por pronto Me refiero Hoy Ya Después del Yes Game Así me cambian Los bonuses No Yo sé que hay algo Dale Este No Conseguí todos Creo que Conseguí todos Sí 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 Colapsing ruins Por supuesto Las ruinas van a caerse Ahora Este nivel De persecución Falta Porque todos los juegos De Dina Llegan a un nivel Que es un hijo De puta Smully debe encontrar Al rey Lui En la cima De la aldea Cozo No sé Algo de Todos los juegos De Dina Tienen un nivel Hijo de puta Que es para que te trabes Evidentemente Para Juanpix Fue el de Este es el nivel Hijo de puta De decir De decirlo Es el nivel Hijo de puta Comparado con lo que Veníamos haciendo Esto no No encaja Con el resto Del juego Ah Me repite Ahora Las piedras Tienen pinches Claro No, no, no Está perfecto Ah Ok No se va Derrumbando Todo Se derrumban Solamente Las que son Las que tienen No, no se Ah, no Claro Hay unas que están Más rotas Que otras Más fuerte No Y ahora Se puso Se puso Turbina Se puso Complicado El asunto A mi cosa La odio What the actual Fuck Y ya volvió Ya volvió Está con el celular Volvió Tipo 6 Amigo Sin ventilador Vale dejar de Pisar las plataformas Justo cuando Están en los pinches Gracias No No Todas las plataformas Van a caer Espero no se corte Mira Esto es vos Cuando vuelve El internet Mira Se la odio Mira No Me gusta más El otro Vale Mira Esto es vos Cuando vuelve El internet Si Volvió El internet Amigo Se la odio No No Si Tengo ventilador Pero tampoco hace milagros Bueno Pero Peor es no tener nada Pero este mono ¿Es bueno o es malo? Evidentemente es malo ¿No? Pero Aquí no hay ningún amigo De estos animales Que sea buena onda Guerra de bananas No El mono Eric El mono Eric Creció y se mudó a Disney Mira No le saqué nada de vida Me va a hacer mierda Si Tranquilo Tranquilo Que es un jefe fácil Y es un mono No le saqué Ni un punto de vida Le pegué mil veces ahí Mil veces le pegué Mil veces le pegué Uhhh ¡Ahí hay, ayí! ¡Ahí hay, ayí! Pero amigo Ay, ay, ay ¿Por qué se le pone a mirar para la izquierda? La de otro lado, mejor dicho Por la derecha ¿Por qué se gira la derecha a la izquierda? Tengo un problema con las direcciones Vale, lo siento Vale, lo siento Ya está, ¿no? Ya es hora No, no, ya está No, no, no va a ser el final boss Ustedes pensaron que era el final boss, pero no Mira a Spike Y olvídate de la preocupación Gantres, ya, ya, ya Spike hizo un 24 horas y después nunca más volvió a prender O sea, fue como la autodestrucción de Spike Hola, Mr. Spike, ¿cómo estás haciendo hoy? ¿Estás disfrutando de tu descanso de Your 24-hour stream? Si es por la historia de la peli, no, no es ni en pedo el final boss Pero viste que las historias de Disney después se dan algunas libertades Vale que saltes pa' la izquierda, amigo Gracias Ah La noche cae en el viaje de Bowling mientras se acerca a su final ¿Cómo está el Vister Juego, Erick? I am actually wondering when will I play a game that is not about spamming buttons with my hands That's what I am currently thinking at the moment ¿Y qué tienen que ver las gemas en la película? Si quiere, ¿existen las gemas en la película? ¿Las gemas son canon? ¿No? ¿No existen las gemas? Es como que puntos menos por eso, ¿no? Las gemas se le mezclaron, se le olvidaron de sacar del archivo Porque este es re, el Aladdin Es el Aladdin reskin No, no sé cuál salió primero, el Aladdin o este Pero se equivocaron de... ¡Ay, ya! Ok, ahora que ya sé que tengo los podercitos Por lo menos Por lo menos Pero no sé por qué pensé que podía hacer ese salto Era muy estúpido Gracias 4K Vale, robarle el 4K A un tirancito ¡Joder! ¡Qué jerpicazos! ¡Hostia! Hay que admitir que se ve muy bonito el juego Eso sí, no, no, no Es innegable Igual creo que el que más lindo se ve es el de Pocahontas Porque... De gameplay tiene cero, ¿no? Le dedicaron todo Luego se dieron cuenta que estaban haciendo un juego Y dije ¡Uy! ¡Che! Nos colgamos haciendo los gráficos y no le pusimos juego El aviso del Nobel, sí Ah, sí ¡Ah! Me pregunté qué hiciste con ese salto Porque iba a pensar Es que a mitad del camino me arrepentí Por eso, por eso volví No, 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 no Ok Ah, está bien Ok Ah, tengo una brújula Soy un salame ¿Y luego? Ah, no 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 los veo ni siquiera los enemigos, ¿vos sabes? Mmm ¡Sí! Hay puntos menos por poner 99 Me voy a poner infinitos Porque te reconfundes Entonces, ¿cuántos continúes me quedaban? No me quedaban muchos, ¿no? Este es Retal Sun Me gusta Encuentra Bagheera Bagheera es La Pantera Ajá 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 No Y acá está Este señor Sí Acá hay algo Acá hay algo ¿Viste? Bien Me queda una sola gema Y supongo yo que No, este señor No Ahí se termina el nivel Perdón No, porque necesito una vida No, porque estamos complicados Con las vidas Aquí está Mueva Ajá No, para llegar ahí No, después voy a matar Ok ¿Será? ¡Oh! Ok Everything's under control ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Será así? Tiene toda la pinta de que es así ¿Viste? ¡Sí sabré yo! ¡Sí sabré yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Bueno Eh, sí Supongo que Esa 10 niveles No No La vida No me agarré la vida No me agarré la vida ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Bueno The Wastelands No es el último nivel Shiri Khan espera el final del Wasteland Enfrente del hombre Villa Creo que decía eso No sé si soy el hombre Villa O si es el lugar No, si es el final boss Es el mismo nivel que el de Pocahontas Nada más que no va a tener que rushear Y el de Bambi seguro es así ¿Y hay un juego de Bambi? Servieron de sacar el nivel de Pocahontas Y dijeron Che ¿Vieron que el tigre es malo? ¿No dijeron que el tigre era bueno? ¿No? ¡No! ¿El tigre es malo? ¿La Pantera Rosa es buena? No A ver, Isaac Rie Esa música, esa canción es de Aladín La del final boss de Aladín Pusieron el final boss de la película Aladín Con la escena final de Pocahontas Y dijeron Me tenemos Goti Te lo metemos como el libro de la selva ¿Qué te parece, Disney? Acepto, hijo Disney Dale, que podés No, no podés Esos rayos no me dejan descansar Encuentra a Shao Kahn No me jodas Es la canción de Aladín Ah, pensé que por un momento Pensé que no iba a haber nunca más un checkpoint No, pero juego Pero estaba agarrando las gemas Y este final boss yo lo he visto Ya he visto un final boss que es así No sé si es en Sonic Me suena que es en Sonic Auk Auk No, antes tiene un final boss que es así No era que el tigre lo echaban del tigre porque volvió el tigre y lo quería morfar No sé, yo no vi la película Ahora si usa todos los poderes Bueno, pero quiero agarrar la gema No se puede agarrar la gema, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Donde el saño tiene el poder de la tierra? ¿Y por qué está todo prendido fuego? ¿Por qué siempre hay fuego y lluvia en las películas de Disney del final? ¿Pero juego como con...? ¿Cómo mierda querés que sepa yo de qué lado venía el fueguito? Me parece un poco injusto ¿Por qué no tiene nada que ver la pata con los fueguitos, eh? ¡Te mate! 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 ¡Ole, Valvex! Y así nuestra historia llega a su final Mowley atravesó su camino final Y en su viaje hacia la aldea hombre Y buscando su lugar donde pertenece Mowley no puede pensar No puede ayudar a pensar Y Baloo sí Que no sé, algo sobre una concha decía el último No entendí La pequeña niña que estaba cantando La canción sobre la aldea Sí, había caído algo así Estaba así Ahí está Ahí llegó Era el final boss Felicitaciones, han completado el libro de la celda Tu montaje final es 49.540 ¿Pero puedes hacerlo de la dificultad muy difícil? No, no puedo La verdad que no La verdad que uno pensaría que sí Pero ya hasta la altura de mi vida Digo no Gracias Decinos que otros juegos jugamos Max y Nicola Me voy a traer galletas ¡Gracias! ¡Gracias!